Científicos sudafricanos han alertado sobre una nueva cepa de coronavirus que han identificado en la capital del país y sus alrededores. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la nueva variante detectada en Sudáfrica como Omicron es de riesgo. Por la parte, las autoridades han mostrado su principal preocupación por el alto número de mutaciones que presenta y la rapidez de contagios respecto a otras variantes aparecidas hasta ahora. Muestra 55 mutaciones respecto al virus original de Wuhan. Los síntomas aparentes de la variante son fatiga extrema, taquicardia, fiebre, pero con una novedad no perderemos ni el gusto ni el olfato. Según científicos, aún no se conoce su alcance total. Varios países como Reino Unido, Italia, Austria o Portugal ya han confirmado casos en sus territorios y han tomado una medida igualitaria. Prohibir los vuelos tanto con Sudáfrica como con Botsuana, Zimbabue o Mozambique. En España, el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han confirmado el primer caso de la variante Omicron en un viajero procedente de Sudáfrica de 51 años y residente en la capital española. Ante un problema que se vuelve a agravar sin precedentes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que analizarán la posibilidad de coordinar la prohibición de vuelos con salida o destino a la región del sur de África. Y ha mandado un mensaje contundente. La línea general es esperar lo mejor pero prepararse para lo peor. ¿Qué podemos hacer frente a una nueva variante? Por el momento, cumplir con la vacunación, usar mascarilla, mantener distancias y ventilar los recintos cerrados siempre que se pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!